Hola a todos, bienvenidos a este video. Como pueden ver, es un micrófono nuevo. Tenía que cambiarlo ya que el micrófono que tenía antes, pues era de muy baja calidad. Y tuve que hacer sacrificio en comprar este micrófono. La verdad, sacando cuentas de lo que gasté, pude haberme comprado 100 papitas y 100 latas de soda. Sí, y pude haber pasado 100 días de este año comiendo rico, pero hice el sacrificio de comprar este micrófono. Porque eso es lo que hacemos, sacrificios, sacrificios para algo mejor. Así que espero les gusten mis nuevos videos con este micrófono. Y para estrenar el micrófono, tengo aquí guantes de látex. Entonces, quisiera saber cómo se escucha y todo eso, ya que no he configurado el micrófono. No sé ni siquiera configurarlo, no sé hacer nada de eso. Así que espero se escuche bien. Lo que me gusta de este micrófono es esto. De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. ¡Suscríbete! 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 ¡Desgártanlo! ¡Nos cesis! ¡Nos c soscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos cORIA! Daler ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Espero les haya gustado